... Sí, realmente hay que acabar porque se están inventando noticias. El convenio que se hace anualmente con Vialidad es por una máquina, una motor niveladora y una pick-up, un móvil de ese tipo. Pero bueno, en algunos medios sale una foto de una moto niveladora. Lo que queremos aclarar es que es una moto niveladora que es de la época de Obey, que tiene muchísimos años. Es una camioneta que también es de esa época, que está bastante deteriorada. Y también aclarar que la municipalidad es la que se hace cargo del combustible, de las horas extras y todo lo que tenga que ver con el personal que maneja esta máquina. Normalmente están trabajando en la ruta S26, que sería la que va a Casilda. Normalmente se trata trabajando ahí y a veces cuando se necesita en otros lugares. Pero siempre, esto Mauroni lo sabe porque las horas extras, el convenio que tenemos con los que manejan la moto niveladora, lo paga la municipalidad. Así que no nos están regalando nada, no están trayendo cosas nuevas. Todo lo contrario, esto es material de trabajo bastante viejo. Y aparte que, bueno, digamos que yo entiendo que están en campaña y que tienen que agrandar algunas noticias. Pero esta manera de engañar, digamos, a la gente con noticias que no existen, la verdad que no es lo correcto. Es decir, a la gente de Cañada hay que decirle la verdad para que podamos incluso, con la gente de Cañada acompañándonos, pedir lo que nos corresponde. Porque esto no nos sirve para nada. La moto niveladora, ya te vuelvo a repetir, es una moto niveladora vieja y que sí, bueno, el día de mañana pueden mandar una moto niveladora nueva, que salgamos en los medios con una moto niveladora, bienvenida a Seda. Pero realmente sacar noticias que no corresponden no es lo que particularmente me gusta. Sí, están realizando tareas en el camino, en la ruta no pavimentada de la S26, la que te comentaba recién, que es la que va a Casilda. Sí, siempre una máquina para todo lo que significan las rutas de la zona no alcanzan para nada. Así que siempre la máquina prácticamente está trabajando continuamente. Así que... ¡Gracias!